Llegó tu niño policía Bien la Lola Este campo es como que más bonito que el de nosotros Es más tranquilo, aquí no está el viejo Azarando la vida, ni Bolívar bebiendo No hay nadie para acá, mucho menos el mudo Eso no se le entiende nada Ya lo sabes, una párpara aquí es Claro, tranquilo, aquí es lo que es una guinea Diciendo cotui, cotui ¿Es verdad? ¿Por qué es que dice cotui? Sí, no, eso yo no sé por qué dicen así Parece que por provincia que lo dicen También, el tema que tengo ahí Hambre, bueno, tú vas a tener que subirte en esa mata de guayaba ¿Qué guayaba ni guayaba? Eso me da churria a mí Pues come hierba entonces, come hierba Porque tú eres la más delicada del mundo Yo no entiendo qué pasoleta Una pasola racing, una pasola moderna ¿Qué tú dices? Ay, tú sales demasiado cara, tú sales demasiado cara La otra consume gasolina y yo La gasolina está a cuánto? A $2.40 Esto es como unas tres sandillas de $300 pesos A $900 se van contigo ¿Qué es eso? Por eso hombre, tiene un niño secuestrado en el cajón Ay, Dios mío, pero mira, mira, mira ¿Tú eres chismoso? No, no, yo voy a llamar a la policía ¿Viste? El de la pasolita, como que no estaba mirando raro y después se fue Ya comenzaste tú de chismoso Chismoso no, chismoso no, que a mí me gusta la tranquilidad No, yo ya este campo no me está gustando, mejor vámonos, vamos por otro lado Ah, comandos, a vacaciones de navidad Nos cayeron bien ¿Qué? A mí me cayó mal, porque tú no viste que ni trabajé ni nada Yo lo que estoy quillado, vine a pedirse, ahora fue ¿Usted vino fuerte ahora? Yo, yo sí, yo vine ¿Nos vas a mandar tomando besa ahora? No, 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 tranquilo Haga la flechada ya No, 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 no estoy por eso Mano, usted vino como lo suena ahora para mí que lo ascendieron a usted A mí me dio un torrado Con el respeto que usted se merece Mira, diferente Oh, Dios mío ¿Y eso rápida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allí vi un hombre No sé lo que tiene un niño o una niña en el cajón de la pasola Lo tiene secuestrado Ay, ya está, allá abajo está ¿De verdad? Yo también voy al comando ¿No me quieres perder? Gracias, está bien Ya, está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Párate! Mierda, bro ¿Qué? ¿Qué te para? Que tengo hambre Tú me tienes camino entero que tienes hambre Yo lo sé que tú tienes hambre Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime, yo te dije lo que tú tienes que comer Es que yo ando comiendo disparate Comprame algo fino, más dólar Ay, no, Lola Contigo se me va todo, todo Todo, el dinerito, todos los chelitos, el ahorro Todo, se me va todo Yo no entiendo cómo es Sí, se te va todo Pero tú tienes más beneficio conmigo Para adelante hablamos Para adelante hablamos Ay, yo escucho una voz Parece como una niña secuestrada que tiene Voy a hablar con la policía Comando, para mí que nos engañan No veo nada aquí Él dijo que está aquí Pero espérate Déjame hacer una prueba De la que me enseñan en vacaciones Oiga ¿Qué tal? 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 Estaban aquí ¿Cómo? Estaban aquí ¿Tú estás adivinando, comando? Estaban aquí, mi hermano, pero sí Allá, comando Te estás quedando loco Hermano, oiga También del piso Usted lo que vino fue loco Con esta Navidad ¿Cómo es justo me dijo? Hágame 50 pechadas 50 pechadas 10, 15, 30, 25, 50 Con su respeto, comando No quise faltar respeto Me disculpa Pero lo que tú estás haciendo No es debido Permiso Mi trabajo, mi trabajo Comando, pero Deme 5 segundos, por favor Para hablarle Permiso Deme 5 segundos Para hablarle, por favor Allá estamos, vamos Hoy es un virus Se enferma Tengo yo el control aquí 50 más ¿Está bien? 25, 50 Están para allá Ya ¿No le doy más consejo? Tú estás para la cuenta de ella ¿No se lleve de mí? Coge un mero Ahora crees que hay brujas Comando Bueno, yo lo pedí ya Lo pedí, oiga ¿Qué le dijo a usted? Él pasó por ahí Él pasó ¿Qué le dijo a usted? A mí se me pidió A mí se me pidió ¿Qué usted está adivinando? Con lo dejo, eh Mi hermano Él pasó por ahí Pero se me fue Se me fue Eso le llaman chepa ¿Lo que usted está haciendo? Eso le llaman señalza La fuerza civil No, no, ya Sin respeto Lo que usted diga eso es Vamos a seguir Yo lo estaba buscando ¿Qué pasó? Allí hay un hombre Que se fue Que tenía una muchacha Se encuentra ¿En una pasada negra? Ajá Los mimitos que dijo el otro ¿Puede dónde pasó? ¿Cuándo se fue? Por ahí Yo te dije que yo sabía Que se fue por ahí Yo no tengo Usted la botella Mira Está todo mi loco A ver Gracias Gracias ¿Usted quiere que lo meta Por eso? No, ya ¿Usted quiere que lo meta Por eso? Gracias Gracias Yo no puedo abrazar a usted Por eso Oiga Nosotros me la voy a olvidar Podemos abrazar a usted Pero usted a nosotros no Usted no lo puede Vaya Coge por ahí Ya Rápido Comando Prenda la antena Como lo hacé ¡Chau! ¡Ayayay! Comando, pero obligado no vamos a encontrar a ese tipo nunca, porque anda montado y nosotros a pie. ¿Qué tiene cabello eso? Que nunca lo vamos a encontrar, porque anda en una pasora y nosotros andamos a pie. El motor de usted no se que fue lo que hizo, parece que lo vendió y se bebió los cuartos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Comando. La autoridad. Y ese fue que respeto mi hermano. Comando. ¿Qué pasó? Necesitamos esa pasora para una misión. 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 Diez pescada. Diez pescada, háganme la misma ahí. Todo bien, rápido. Diez pescada, háganme la misma ahí. Está faltando el respeto a la autoridad. Usted lo coge. Siete. Nueve. Diez. Pues falta el respeto a la autoridad. Porque la autoridad necesita estos vehículos. Es para cuidarlos de ustedes con rastrero. Haga la misión. No puede ponernos los chesferos. Haga la misión, lo coge. Usted lo pone. ¿Qué es eso? Ya lo me dejan a fiel ocupando que para ti está abajo. Usted fue comando. Usted está loco hoy. ¿Por qué? Usted piensa que va a calibrar conmigo hoy. Usted venga. Usted. Comando. 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 Pero tú un calcóncito. Cuidado, hijo mío. ¿Y a ti? ¿Quién te mandaste te calibrando? Yo te lo calibre porque se va a acelerar. Me dio como un dolor. Como que la jalé. Sí, sí. La jalé. Vamos. Quieto, no se mueva. Pero yo no entiendo. No se mueva. No se mueva. ¿Qué está haciendo? No se mueva ahí. Quieto. Pero es que es lo que está pasando. Quieto. Anda, papá. ¿Qué es? Usted está raro aquí. Aparece. Aparece. Ey, ey, ey. Cajete. Vámonos. Sí, sí. Vámonos. No arrancamos. ¿Qué es? No, no, no. No fuimos. Aparece la pasola y demóntate. Que no te diga. Aparece la pasola y demóntate. ¡No! Aparece. ¿Y yo cómo arrancó? ¿Cómo se nos fue? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Chúbas vas, chúbas, chúbas. Oiga, amiga. Ven, ven, ven. ¡Chúbas no vas ahí! Comando, ven, ven. ¿Qué va a ir? No, 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 ahora no. ¡Venga chúbas ahorita, ahorita! ¡Venga! Llegó tu niño policía. Recogiendo a los pendejos.